¿Puedo hacer un aficionado? Claro. Mucha afición aquí en San Diego, especialmente mexicanos aquí en la frontera y jugaste aquí en la Copa de Oro. ¿Qué quieres decir a los aficionados mexicanos que pueden haber en la selección aquí en la Copa de Oro para que se conviertan como aficionados del Waves? Sí, bueno, que primeramente muchas gracias. Siempre tener a la afición es una gran motivación para nosotras. Entonces espero ver muchas playeras mexicanas en los Juegos del San Diego y bueno, que se conviertan en fans del San Diego Wave. Igual porque tenemos una mexicana representando al equipo.